La magia toma las calles de Navalmoral de la Mata. Cinco magos europeos acompañados del cacereño Jorge Luengo llevan tres días regalando risas. El Festival Ibermagia termina esta noche con una gala que no dejará indiferente a nadie. Así pondrán la guinda a este evento que un año más ha acercado este arte a todos los públicos. Con magia todo es posible. En Navalmoral de la Mata las calles se han llenado de este arte. Desde el miércoles los vecinos de la localidad han disfrutado de diferentes trucos de forma gratuita. A mí me ha gustado el truco que se ha guardado un conejo en el bolsillo y ha sacado tres en una mano. Cuando ha transformado un billete de 50 euros, le ha puesto de 10. El público no solo ha sido un espectador. Niños y mayores han participado de la magia y su ilusión. Es una iniciativa para que la gente disfrute, para que se ilusione, para que los mayores, para los que están en la residencia, en el hospital, en los colegios y sobre todo la gente de la calle puedan disfrutar de la magia. Un mago es un actor que actúa como en el rol de mago. Entonces hay que actuar, hay que hacer un teatro, hay que dar de su mismo, que la gente se divierte. Solo basta creer en ella. La magia hace el resto. Así, un globo de color rosa puede convertirse en un teléfono móvil.